No hay recuperación. Ay, ay, ay. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día junto a Monty, por supuesto. Muy bien, Monty. Gracias. Junto a Juan Andrés Alfaro. Matrísimo. Y nuestro gran Carlos Gutiérrez. Grande, Marte. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Me encantan las nuevas sillas. Son más como a mí, te podemos estar ahí. Oye, hoy día junto a ustedes, el público y todos nosotros vamos a hacer a ese policial. Estamos frente a una olidad, se podría decir, ¿cierto? De desapariciones, de asesinatos brutales. Hoy día vamos a hablar de dos en particular que tienen el común denominador de referirse a menores de edad. En México, una joven de 18 años. Y en Chile, ¿cierto? Hace pocos días supimos de este caso que nos estremece. De este joven de 16 años. Estoy hablando de Nicolás Paillán. En ese caso vamos a comenzar justamente esta jornada, Carlos Gutiérrez. Nicolás es un joven que fue visto por última vez con vida en la madrugada del 16 de abril a eso de las 5 de la mañana. Él estaba compartiendo con sus primos. Estamos viendo algunas imágenes de Nicolás en el Restobar, la carreta del Maule. Estamos hablando de Coronel. Un joven que todos lo describen tranquilo, amigo de sus amigos, buen lector, buenas notas. Muy malo para salir, un chico muy de casa, ¿cierto? Pero que en esa jornada estaba compartiendo con sus primos una jornada que al parecer habría estado en el minuto equivocado, en el lugar equivocado, como dice su familia. Y luego de dos días de desaparecido, Carlos, lo encuentran sin vida. Sí, tal como tú lo dices, Nicolás era un joven muy estudioso, muy tranquilo. De hecho, fue exclusivamente a este Restobar porque iba con la familia. Él no iba normalmente a estos lugares, obviamente por ser menor de edad, pero ni mucho menos salir a carreterar. No era su característica en general el estar de parranda o cosas así, muy por el contrario. Entonces, por eso ha sido tan chocante o tan lamentable esta situación. Y tal como tú lo dices, yo creo que efectivamente estuvo en el lugar equivocado y se encontró con la persona errónea. Con respecto a eso, Carlos, hay que entender que el caso de este muchacho, este menor de edad, quitado de bulla, que si bien va a festejar con sus parientes y se retira lo más tarde que hasta lo que yo entiendo todavía la ley permite de un bar, restaurante o Restobar, que es a las 5 de la mañana, donde ya hay que comenzar a cerrar. Hay que hacer un cambio, o sea, es que es terrible lo que voy a decir, pero hoy en día yo siento que si una de las pocas cosas que me preocupaban en la vida es donde yo vivo, salir a la noche, a un minimark, si se me quedó, quiero comer un chocolate, voy, ya me lo compro, todo lo demás. Yo hoy día lo pienso. O sea, digo, voy a salir, no sé, mejor que no, voy a dejar bien analizado y como que salgo y me asomo quién está afuera. Este muchacho lo que le pasó es una prueba más de que estamos viviendo en un país muy distinto de hace algunos años y que si bien no tenemos que acostumbrarnos a esto y tiene que haber justicia por medio, la verdad es que los cuidados de nuestra parte tienen que ser absolutamente otros. Por ejemplo, si este muchacho va a salir, aunque sea a tomar el aire, comarse un cigarro, lo que sea, debe estar acompañado porque la situación ya no da para más. Sí, lamentablemente es así y de hecho fue reconocido esta semana por las autorías de gobierno, del actual gobierno que recién llevan 50 días, donde el encargado de la prevención del delito menciona que la delincuencia está desatada, esa es la gran herencia que nos deja lamentablemente el gobierno anterior. Y hay que decirlo con todas sus letras, todas las promesas y todas las cosas que se dijeron y todas las cosas que iban a funcionar, no fue así. De hecho lo denunció lamentablemente el otro día, estábamos en el Ola Chile, la misma alcaldesa de La Pintana, diciendo que la subsecretaria anterior había hecho una gran inauguración de nuevas cámaras de vigilancia de La Pintana. Instalaron las cámaras, pero no instalaron ningún cable, no hay ninguna conexión de nada. Era solamente el domo con la cámara, pero no funcionan. Casi están las puras carcas. El decorativo. Entonces eso fue lamentablemente, eran muchas cortes de cinta, pero nada profundo. Y lamentablemente, ¿cómo se combate o cómo podemos ver esto? ¿O cómo cambió el país? En el sentido de que evidentemente no vemos carabineros en las calles por una razón obvia, porque no hay. Es así de simple. No sé cuándo se acuerdan, cuándo fue la última vez que hubo un control vehicular o que ustedes vieron carabineros haciendo control de tránsito. O una patrulla de carabineros patrullando en la calle. La pregunta que siempre te hago, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Entonces no hay carabineros, no hay los famosos cambios que se iban a hacer a la modernización o el incentivo de la carrera policial. Y hablo de carabineros o investigaciones, me refiero a la policía. No resultaron. Y ya llevamos dos o casi tres años perdidos. Empieza supuestamente el año 2018 esta reforma. Estamos en el año 2022 y no hay nada. Se terminó generando una patrulla comunal. No hay absolutamente nada. Pero tampoco puede ser. No, pero ¿hasta dónde llegamos? Claro, lo que pasa es que lo que se pensó, los genios que hicieron estos planes, no resultaron. Y punto. Y no iban a resultar porque era obvio, era leer el plan de esto. Esto no va a llegar a ninguna parte. Entonces, siguen bajas las postulaciones, siguen bajas para ambas escuelas, para ambas policías. No tenemos policías, no tenemos nada. Y lo que siempre he dicho, lo que hagamos hoy, recién lo vamos a ver reflejado en cuatro o cinco años más porque los oficiales de las policías egresan en cuatro años. Entonces, lo que hagamos hoy es para el próximo periodo, es decir, en enero, febrero, cuando ingresamos en cuatro años más o dos años en el caso de los suboficiales. Ya entregamos el país a los delincuentes. Entonces, necesitamos tener dos tipos, o hay tres etapas en este caso. Primero son medidas inmediatas, que son medidas de choque que necesitamos para controlar la delincuencia que tenemos ahora. Y después vamos a tener medidas a mediano plazo y a largo plazo. Pero eso es que alguien tiene que hacerlo, pero hay que hacerlo ahora ya. Y ese es el punto. Estamos en el límite de poder entregar el país a los delincuentes, especialmente las ciudades y las capitales más grandes, por esto. No hay nada. Es la sensación de inseguridad que tenemos todos porque no hay ningún control. Estamos a contratiempo. La delincuencia, como tú bien dices, está desatada. Y ver casos así, donde hay menores de edad involucrados, cala en lo más profundo. Cuando estamos hablando de un niño que tenía toda una vida por recorrer, y como tú decías, Michael, él desaparece a la madrugada del 16 de abril, pero se encuentra dos días después, a pocos metros del resto bar en donde él estaba, aquella madrugada, con algunos familiares. La verdad es que, mira, tenemos las declaraciones porque él estuvo compartiendo con una prima y otros familiares. Revisemos lo que dice justamente Daniela, que es prima de Nicolás Paillán, sobre su desaparición. Yo no lo vi cuando salió. Él salió con la Belén, otra prima. La Belén nos vino a buscar a nosotros porque ella había encontrado a Nicolás, y cuando salimos, él ya no estaba. Fue cosa de segundos. También se decía que él estaba con la hermana, no sé, Carlos, si manejas ese dato, que la hermana había entrado a buscar su cartera, y cuando vuelve, Nicolás ya no estaba. Y que había pasado un minuto en ese trayecto. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿cómo una persona puede desaparecer de la faz de la tierra en un minuto? Sobre todo si después sabemos que se encuentra este cuerpo en una casa abandonada, y que después ya vamos a andar en eso, pero hay hoy día una persona que ya ha sido imputada por este robo con homicidio, en primera instancia. Y se habla de una persona indigente, Ocupa, que estaba en ese lugar. Entonces, ¿cómo desaparece tan rápido? Ahí uno entraría a pensar que hay más personas involucradas, quizás, que hubo un vehículo de por medio. ¿Qué información se maneja y qué explicación se le da a que un chico, en este caso, pueda esfumarse de un minuto a otro? Mira, lamentablemente, el caso de Nicolás nos tiene que llevar a una reflexión de indicar que un joven común y corriente, que no estaba haciendo absolutamente nada malo, que no estaba acostumbrado a esas cosas, perdió la vida. Fue secuestrado y perdió la vida. Así de brusco que le puede pasar a cualquiera de sus hijos, a cualquiera de ustedes que nos está viendo en su casa. Y eso es una realidad. La pregunta es, ¿sabemos quién es el imputado? La persona está confesa, lo vamos a ver más adelante durante el programa. La pregunta es, lo que estábamos conversando antes, la prevención. ¿Cuántas rondas preventivas carabineros había hecho? O la PDI, porque no le echamos toda la culpa a carabineros. También está la PDI, que es Policía de Investigaciones. ¿Había hecho en esta casa Ocupa? ¿Sabían que en ese sector había una casa Ocupa? ¿Tenían empadronado lugar? ¿Quién es el dueño de esa casa? Claro. ¿Por qué el dueño de la casa nos hace responsables de su propiedad? Ahí hay una responsabilidad enorme. Ahí hay una responsabilidad enorme. Carlos, y sumar a todas esas responsabilidades, yo creo que esta es la etapa en que, claro, uno y la familia trata de buscar que él o los culpables paguen, ¿cierto? Porque hasta el momento hay un homicida confeso, pero la familia es de la teoría, como bien decía Monti, que pueden haber más personas involucradas. Estamos hablando de que el cuerpo de Nicolás se encontró el lunes 18, la Fiscalía informa, en el patio de una casa a 50 metros del resto bar. No es que yo quiera responsabilizar a alguien en particular, pero ¿qué pasa con los guardias de ese resto bar, por ejemplo? ¿Qué pasa con...? ¿Tenía guardias? Esa es la primera pregunta. ¿Tenía guardias, por ejemplo? Porque yo estoy acostumbrado a que cuando uno va a un lugar, ¿cierto? En la puerta siempre hay gente, siempre hay guardias, siempre hay personas que están además merodeando el lugar, ya sea porque hay gente que no bebe alcohol, entonces llegan vehículos, cuidan los autos, hay todo un sistema, y ojo, nosotros, y yo esto lo quiero aclarar en algo muy personal, porque mientras lo hablaba me lo cuestionaba yo mismo, nosotros hablamos de la personalidad de Nicolás para dar un contexto, pero independiente si una persona bebió o no bebió alcohol, independiente si una persona es buena o para el carrete, nadie se merece esto, eso creo que es de Perugullo, pero yo mismo me lo cuestionaba mientras daba, que es para dar un contexto de quién era Nicolás, efectivamente, que a la familia le importaba mucho. Para entender que él no estaba buscando problemas. Sin lugar a dudas, pero si hubiera estado, perdón, rajacurado tampoco, nadie se merece absolutamente esto. El Restobar, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué tanto ha aportado en esta investigación? Porque a mí me parece que si, a ver, perdón, en mis palabras, secuestran a una persona de la entrada de tu Restobar y la terminan matando y enterrando 50 metros de tu local, o sea, ¿dónde están los guardias? ¿Dónde están las cámaras? Le costó bastante a la familia que el Restobar pudiese entregar las cámaras de seguridad o pudiese entregar algún tipo de información. De hecho, lo primero que se negaban a esto, pero ¿por qué? Porque es un menor de edad entrando a un Restobar, seguramente estaban con temor por el tema de patentes o algo así. El punto es que igual finalmente pudieron colaborar con las cámaras y eso ayudó un poco a poder identificar a la persona que secuestró. ¿Está en la obligación de dar las fiscalías? Por supuesto, tienen que darlo, tienen que entregarlo y si no quiere, la fiscal o el fiscal puede solicitar una orden judicial y el juez va a decomisar todo eso y obviamente eso va a agarrar un problema en el restaurante. Si yo no hago nada, la pregunta es, si yo no hago nada, ¿a qué temo? Claro, y esas cámaras fueron claves para encontrar al sujeto de... Es parte de la investigación, pero son apoyos. Oye, Carlos, mira, te lo pregunto a ti como experto en el tema y quiero reforzar esta idea porque quizás lo que estamos acá en esta mesa se nos va un poco y es que nosotros... No, no, se nos va, digamos, este concepto porque nuestro prisma de ver la vida ya no está en esta sintonía que es la que voy a plantear ahora. Chile está malo, está peligroso, digámoslo. Santiago particularmente está encendido, es preocupante porque nosotros hablamos de un punto de no retorno, que estamos a punto, yo creo que estamos como el cambio climático, estamos repasados, estamos repasados de la frontera máxima hasta que yo no sé cómo se puede recuperar este terreno con respecto, digamos, a la delincuencia, que yo supongo que se aumentan es porque se sienten a su ancha. O sea, hay más porque pueden más, o sea, finalmente... No hay respuesta, no hay respuesta, no hay una impunidad. Y esto es lo que quiero agregar y te pregunto, Carlos, así como casi solicito palabras de sabiduría en tu expertise, nosotros sabemos que la cosa está mal y tenemos precaución. Un joven de 16 años, y yo lo puedo ver en mis hijos, más joven, siendo que es un adulto ya, tienen esa sensación de ser irrompible, de que no les pasa nada. Entonces, ellos pueden estar al tanto de las noticias, pueden saber de, uh, desapareció a alguien, están secuestrando chicas, ¿cierto?, en el barrio universitario de Santiago Centro, pero ellos no tienen ese cuidado en general, y no lo estoy culpando, es su software. Es como, la vida como yo la siento está llena de oportunidades todavía, tengo mucho por hacerme, va bien, soy bien portado. Entonces, a mí estas cosas no debieran pasarme. Aquí parece que habría que existir una reeducación, y no es que ellos estén equivocados, sino que simplemente su forma, su prisma de cómo ver la existencia no está acorde a los tiempos, que es, ¿qué me va a pasar? Y hoy día son muchas las posibilidades, y ahí, por lo tanto, es un llamado a todos los adultos que cuidan y que conviven con nuestros menores de edad, a exigirles, como un cinturón de seguridad, que avisen a cada rato dónde están, estar preocupados de ellos, si es que van a salir, que estén informando, y todas las medidas, digamos, van a ser pocas. Imagínate, acá está con las familias. Imagínate, pero uno dice que teme, entonces, yo creo que a los jóvenes va a haber que hacer una reeducación, porque yo creo que no está en su impronta cuidarse como nosotros tenemos un poquito más de conciencia al respecto. Quizás somos más viejos, estamos más preocupados, más asustados, en fin. Sí, yo creo que es eso. A lo mejor hemos vivido más cosas y estamos viendo esto permanentemente. Evidentemente, si uno se va hacia atrás y se acuerda cuando tenía 18 años, lo que tú dices, uno era superhéroe y no le iba a pasar nada. Pero yo creo que aquí hay dos aspectos. Yo creo que es súper importante lo que tú estás mencionando de reeducar a sus hijos en su casa, que le envíen siempre mensajes de texto, que les avise dónde está. Incluso, no importa que no le diga dónde esté, pero el enviar un mensaje, eso va a ser una evidencia fundamental en el caso que pase algo que ojalá nunca ocurra. Pero si ocurra, ya tenemos algo donde... Sí, me mandó un mensaje en tal hora, en tal parte, y lo detectó tal señal de antena, por ejemplo, aprovechando los elementos que tenemos ahora. Pero, más allá de todo lo que estamos conversando, no podemos normalizar la delincuencia, no podemos normalizar la impunidad. La estamos normalizando. Y ese es el temor que yo tengo. Tenemos que educar, sin ningún problema, o reeducar, pero necesitamos que las autoridades... Pero el poco no se educará a la víctima. Claro, eso es una medida rápida del momento de emergencia. Pero lo que necesitamos es que el Estado de Chile se ponga los pantalones o las faldas y haga las cosas como corresponde y la impunidad se acabe. No podemos normalizar la delincuencia, no podemos normalizar... Ah, bucha, si están robando, no voy a ir por ahí. No, ¿por qué si están robando? ¿Dónde están los policías? El otro día me tocó salir de acá del canal tarde y le estaban quitando el auto a una persona que pasó al lado mío. ¿En serio? Y lo pude ver a 50 cuadras de un cuartel de investigaciones. No le importa. Entonces no importa nada. Eso no puede ser normal. Y eso es lo que tenemos que sacudirnos y darnos cuenta. No es normal que estén robando en todos lados, no es normal que estén asesinando, no es normal que estén desapareciendo, que estén matando mujeres. No es normal. Basta de normalizar. Y no es normal que la gente viva encerrada en verdaderas cárceles y los delincuentes estén libres. Cuando encuentran el cuerpo de Nicolás, encontraron su celular. O sea, lo único que faltaba era su celular. Que después encontraron que fue vendido en una feria de coronel. De hecho, la persona que compra este celular fue el que entrega antecedentes clave. Primero para poder dar con el cuerpo de Nicolás y después para poder identificar al sujeto quien habría cometido este crimen. Pasemos a revisar el siguiente titular que habla justamente de esta persona. Dice, cambió de homicidio y confesó participación. Los detalles del detenido por homicidio de Nicolás Paillán. Estamos hablando de un sujeto de entre 35 y 36 años. Quien además hoy es el único detenido, el único imputado. Y quien habría confesado la participación de este crimen. Y de haber vendido el celular de este menor en una feria. Y con antecedentes previos que tenía. Y con antecedentes penales. O sea, acá nuevamente estamos ante una persona que tenía antecedentes. Desconozco el detalle. Tenía hurto simple del año 2006. Tenencia y porte de armas, municiones y otros. El año 2008. Porte de arma cortante o punzante. El año 2008 también. Robo en lugar habitado. El 2009. Y robo en lugar no habitado. El 2014. O sea, acá estamos ante una persona que sabía perfectamente lo que estaba haciendo de momento que cambia el domicilio. Me imagino que eso era para no ser rastreado. Sí, efectivamente es para eso. Pero me llama profundamente la atención los antecedentes que acaban de leer. Es imposible. Y eso es lo que... Volvemos a lo mismo. Estamos normalizando. No, si hurtó algo. No, si robo una cosa poca. No, si robo es robo y punto. No importa si me robo un lápiz o 300 millones de pesos. No es tuyo y no tienes por qué robarlo. Porque a lo mejor este lápiz me lo rogó a mi mamá que falleció y es el único recuerdo que tengo de ella. Y a lo mejor tiene un valor sentimental único. Y eso no lo puede pagar. Entonces, ¿qué hace una persona con esos antecedentes penales de porte de armas? Si robos, porte de arma blanca. Esa persona no anda con arma, lesiones. No anda con un arma porque quiere o para hacerle cariño a alguien. Muy por el contrario. La anda portando para usarla. Eso es lo que nos tiene... Eso hay que investigarlo. Y finalmente le quita la vida a la persona. Y quizás cuántos homicidios más tiene esta persona que no han sido descubiertos. Lo que pasa es que en este momento hay gente que ha hecho muchísimo menos que eso. Y están pagando condenas. Y esta gente que claramente es un poquito más peligrosa para la ciudadanía. Los sueltan. ¿Qué es eso? ¿Buenos abogados? Que ni siquiera sabemos si estuvo en algún momento o cuánto tiempo estuvo detenido, como dicen acá las famosas puertas. Pero no le importó, claramente. O sea, no le pasa nada. Eso es lo que pasa. O sea, yo creo que... Tú dijiste algo muy importante hace un rato, Salfate. No hay castigo. No hay un castigo real. Hay una impunidad. Hay una impunidad que es alarmante. Hay muchos... A ver, puede sonar una fantasía. Pero hay personas que dicen, ¿sabéis qué? Voy a robar una cosita, chau. Voy a pasar dos días en la cárcel, ¿cierto? La banda que pillaron en Los Héroes justamente con el hurto de celular, aparato electrónico. Voy a pasar dos, tres días en la cárcel. Chau, voy a estar tranquilito. Me alimentan además porque todos nosotros alimentamos a la gente que está ahí y después salgo y vuelvo a hacer el negocio. Pierdo dos días de trabajo. O sea, hay un tema... Yo creo que acá... El costo es mínimo. La conversación es tan gigante desde que, claro, le sale más fácil robar un celular, gana más plata, que en un trabajo normal. ¿Qué es lo que pasa? La educación. ¿Qué es lo que pasa con Nicolás Paillán? Y por qué la familia piensa, ojo, que esta persona no es el único culpable, sino que hay más personas trabajando en esta situación. Lo conversamos junto a Carlos Gutiérrez después de la siguiente pausa. Yerba mate compuesta verde flor. Después de este gran consejo para todas las amigas y amigos, seguimos con el caso de Nicolás Paillán. Lo hablábamos antes del corte, Carlos. La familia dice, ojo, que acá esta persona que está confesa nos da la sensación de que confesó rapidito para encubrir a otras personas. Es difícil que en un minuto, como decía Monti, ¿cierto?, secuestren a un joven de 16 años. De hecho, la hermana de Nicolás, Karina Paillán, manifestó que, ella dice que desde un principio sospecharon de esa persona. Le hicieron saber la información a la PDI y obviamente siguieron al sospechoso hasta que lograron su detención. Por ahí está bien. El padre, Miguel Paillán, dice que la justicia y la PDI hagan su trabajo, pero que lo haga bien. Cuando se comenzó a trabajar no se hizo como era lo debido. Eso es lo que me duele como padre Nicolás. Eran minutos cruciales que a lo mejor hubiesen podido salvar la vida de mi hijo. Se esperó mucho tiempo desde la pérdida de mi hijo. Además de asegurar que ellos creían que habían muchas más personas involucradas. Ahí estamos viendo algunos titulares de videobiochile.cl. Según tu expertise, este es un caso en el cual se podría pensar, se tendría que seguir investigando, más allá de la confesión de este adulto de 35 a 36 años que además coincide con la investigación que se lleva a cargo. Sí, de hecho se podría hacer un ejercicio súper interesante y apoyando 100% lo que dice el padre. La experiencia me ha dado esa razón que los padres muchas veces saben, no lo saben explicar o no saben el por qué, pero normalmente lo que los padres dicen es lo que ha ocurrido en el caso. El punto es, ¿cuántos casos realmente resuelven las policías? ¿Cuántos casos resuelven las policías sin que el autor confiese? Si el imputado no confiesa, ¿tendrán las medidas de prueba suficientes para imputar a esta persona? ¿Tendrán los medios de prueba? ¿Lo hubieran podido detener? Y así muchos casos, o sea, me acuerdo el caso Ámbar, sí, resolvimos el caso Ámbar, lo resolvieron, pero no se olviden que revisaron la casa dos días, según ellos no estaba ahí, y hasta que la madre confiesa dónde la habían dejado, la encontraron. Y si es por revisar bodega, me hablan. ¿Para qué vamos a hablar del caso Fernanda Maciel? Entonces, el punto es ese, el caso Tomasito, y así una infinidad de casos, al caso Ánflus hasta el día de hoy ni siquiera sabemos si es verdad, lo que nos dijeron es verdad o no. Entonces tenemos muchos casos que se han investigado y se siguen investigando donde las policías no demuestran ser policías, sino que... O sea, están trabajando con la suerte, entre comillas, de poder encontrar el hecho en sí. Es que ahí está el punto. ¿Cuál es la profesionalización que necesita tener la policía para que las familias no las cuestionen? Todas las familias cuestionen, todas. No hay ninguna familia que no diga, de los casos que hemos conversado acá, todas llegan a lo mismo. Detectives asesinados por sus compañeros, no saben quién disparó. Detectives terminados en silla rueda, deparados por sus compañeros, puesta gente en la cárcel que no corresponde. Entonces, ese es el punto. ¿Cuál es el nivel de profesionalización que tienen nuestras policías para poder investigar los casos? ¿Cuál es el nivel de profesionalización del servicio médico legal? Y así muchas otras cosas. Y algunos fiscales también, obviamente. Nos queda claro que el mecanismo, digamos, aquí es bastante deficiente. Y me gustaría que alguna vez, digamos, los carabineros explicaran quizás por qué esto. Capaz algunos están choreados, digamos, de llegar con casos a un fiscal que no pesca, o que no les da la herramienta. Se juntan tantas cosas mal hechas acá, que habría que entender una cosmogonía, digamos, de situaciones. Bueno, quiero preguntarte algo, que pueda o no que tenga la respuesta, algo que haya planteado Michael que me parece interesante. La familia de este joven dice que, ok, sospechamos de este indigente, este hombre en situación de calle, pero pensamos que hay más personas involucradas, la manera extraña, digamos, en que esto sucedió, cómo se fumó de manera tan rápida. Sabemos de que actualmente existen, a ver, sabemos que los delincuentes ocupan a menores de edad para llevar a cabo delitos. ¿Existe una área de la delincuencia que ocupa personas que no tienen hogar para cometer ciertos delitos y que dicen, consígueme tantas cosas y yo te las compro? No sé si sabemos, o sea, está pasando eso también, están ocupando personas en situación de calle, digamos, para cometer delitos, y ellos zafar, dicen, no, fe, ¿qué me importa? Sí, muchas veces que son alcohólicos o drogadictos, que en el fondo ese es el pago. Haceme el trabajo y yo te doy droga o te doy alcohol y la persona lo va a hacer. El punto es eso, o sea, yo creo que es probable, de acuerdo a lo que dice el padre, que hay que investigar más allá. No solamente quedarse con una persona o descartar el resto y decir, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que sí fue una persona por esto, 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 y ahí sí la familia también va a quedar tranquila. Claro, con pruebas, con una explicación de por medio. Una explicación científica. Entonces, ahí está el punto. ¿Cuánta gente vivía en esa casa Ocupa? ¿Quiénes son las otras personas que vivían en esa casa Ocupa? Todos sabemos que las casas Ocupa no es que vive una persona, sino que vive un grupo de personas, o un grupo de personas en situación de calle, y quiénes son las otras personas. La casa, no olvidemos que después la familia o los vecinos quemaron esa casa, porque seguramente era un nido de delincuentes, o un problema para la comunidad que vivía en ese sector, porque lamentablemente eso es o las casas Ocupa. Cuando se instala una casa Ocupa en el barrio, todos saben y empiezan, y las quejas son siempre las mismas, suciedad, robos, empiezan las cosas. Y ahí, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde están las autoridades para hacer algo? ¿Y dónde está el dueño de esa casa? Pone un semillero ahí de peligrosidad. Sí, tú dijiste algo que me hace mucho sentido. Los papás, los padres en general, siempre tienen ese sexto sentido más desarrollado y son capaces quizás de prever o de adivinar de alguna manera qué fue lo que... Además, tiene una conexión especial. El papá dice, yo creo que mi hijo vio algo, y si tomamos en cuenta que la Fiscalía logró determinar que el crimen fue cometido con una irracionalidad y una violencia incitada, como lo describieron, estamos hablando de una alevosía. Si yo le quiero robar el celular a alguien, no sé, no es por justificar al delincuente ni hacer una apología de eso, jamás. Pero uno entiende que si una persona quiere robar un celular para reducirlo y tener algo de dinero, te lo roba, te lo arrebata, te lo quita, no te mata. Entonces, por la forma en cómo se encuentra Nicolás, también llama mucho la atención. ¿Será solamente esto un robo de celular? ¿Será esto la punta del iceberg? Yo creo que acá tiene que haber una investigación a fondo porque es la única manera en que la familia va a poder tener justicia y se va a poder seguir este hilo conductor para saber finalmente quiénes están detrás de este brutal crimen. Sí, eso es lo más importante, porque aquí estamos hablando de víctimas. Estamos hablando de una familia que perdió a su hijo, un menor de edad. Estamos hablando del homicidio de un menor de edad. Entonces, lo mínimo que esa familia se merece es que se cierren todos los cabos, que la policía investigue cómo corresponde y se entregue toda la información y que la familia quede tranquila, que la familia quede conforme y diga, ok, hice un muy buen trabajo, me quedo tranquilo con lo que están diciendo. Pero cuando empiezan estas dudas, se genera toda esta cadena, todas estas declaraciones. Y protege a otras familias en el futuro. Exactamente, y se empiezan a proteger a otras familias porque no sabemos si es que efectivamente esta persona actuó sola o no. Claro. Y la familia también tiene esa duda. Y nos queda la duda después de lo que declara el Papa. A todos nosotros. Hay que decir que el imputado, bueno, por ahora quedó en prisión preventiva y se sigue la investigación para determinar, esperamos la verdad y efectivamente determinar si es que hay más personas no involucradas. Si no se puede decir el nombre, ojalá que estén haciendo algo un poco más profundo como acá sugerimos. Ojalá. Ojalá que sea por eso. Como ustedes bien dicen, acá estamos investigando la investigación en el caso de Nicolás, pero hay muchas personas y hay muchas vidas y hay muchos Nicolás que lamentablemente pueden venir en el camino. Entonces por eso hay que hacer unas investigaciones certeras. Este caso lo estamos hablando en Chile, vamos a seguirle la huella ahí de todo lo que vaya sucediendo. Pero no solamente en Chile ocurren estas cosas tremendamente brutales. Nos vamos a trasladar hasta México donde una joven de 18 años también está siendo investigado su caso por feminicidio. asesinada al parecer. Estamos hablando de Vanny Escobar. La estamos viendo ahí en pantalla. Una joven, Carlos, que el 8 de abril salió de fiesta con dos de sus amigas. En la madrugada del 9 de abril algo sucedió entre ellas, una discusión, una pelea de amigas. Por lo tanto, ella se queda sola y ahí desaparece. Es la última vez cuando la ven con vida para 13 días después ser encontrada justamente en una cisterna del motel Nueva Castilla. Estamos hablando de todo esto en Quinta de Escobedo, Nueva León, México. Ella se encontrará en esta cisterna a pocos metros de la carretera donde además un chofer le había tomado una fotografía por última vez. Es un caso que tiene muchos ingredientes y todos más confusos uno que el otro. ¿Podemos partir desde el principio contando este caso? ¿Qué es lo que sucede desde la desaparición de Vanny? Sí, es un hecho que ocurre recientemente en México en el estado de Nuevo León en el norte de México muy cercano con la frontera y lamentablemente este caso tiene revolucionado México completo. Eso sí hay que decirlo. Obviamente la desaparición de una mujer y ya sabemos que el feminicidio de ella evidentemente revolucionó el proceso completo, los medios de comunicación, las familias están todas hablando, los funerales fueron hace un par de días solamente. Entonces se genera esta duda y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no puedo salir tranquilo? ¿Por qué no puedo salir tranquila a la calle? ¿Por qué no puedo salir a disfrutar un rato de esparcimiento con mis amigos, con mis amigas sabiendo que me van a quitar la vida? Esa es la gran interrogante. 18 años de anidaje. 18 años. Muy igual. Ahora, mira, aquí hay hartas cosas que explicar y que vamos a entrar en los detalles de lo que ocurrió esa noche del 9 de abril y siendo descubierta dos semanas después, me quiero detener en un punto antes. Ella se pelea con las amigas, ¿cierto? Se tiran, se mechonean un rato y la dejan sola porque como que dicen ella ya se puso pesada, no sé qué, nos vamos. Sin embargo, tienen la deferencia de llamar a un chofer de confianza de ella que se entiende en México es complejo la situación de las mujeres. Es súper peligroso para ella la vida nocturna es brava, 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 brava. En el metro nomás, o sea, me supo ver una cantidad de cosas que como que tienen que ir con cuidado la mujer porque no las toquen con el derecho. Es bien increíble. Tantas cosas que nos parecemos con ellos, un pueblo que yo quiero tanto por su cultura, por la movilidad del ciudadano medio, pero tiene estas cositas tan barbáricas a veces que no me dejan de sorprender. Bueno, llaman a este chofer Juan David Cuela. Exactamente. Y que la va a buscar y se supone que él, digamos, le saca, como decía en la última foto y todo lo demás, no sabemos cuánto rato estuvo adentro, si trató de hacerle algo, la echó y le sacó la foto. El caso es lo siguiente, ella se pelea con las amigas, aparece en un pozo, en un botel y la conclusión de la policía es estaba borracha y se cayó. Mira, la va a buscar un tipo particular, se cae en un pozo de un motel, o sea, nadie se pregunta, alguien la habrá querido llevar para allá, la arrastraron hasta allá y la conclusión rapidita es que ella se pegó en la cabeza y se cayó al agua. O sea, perdóname, yo sé que aquí han habido estos problemas, pero en México parece que es como ya una más y como resolvamos esto, caso, listo, vuelta a la página y bueno, chicas, no tomen tanto porque no le pasa lo mismo que esta muchacha y caso cerrado, o sea, le importa un reverendo carajo, así, pero no, o sea, nadie investiga porque no quieren, así, les da lata aquí. No, y a eso sumemos que ese motel ya había sido revisado por la policía y con perros y todo eso cuatro veces antes. O sea, probablemente no está ahí desde el primer día en que ella vive. O a lo mejor siempre estuvo ahí y nunca la encontraste. Bueno, porque volvemos a tantos casos de bodega y cosas así. Exacto. Entonces, es cerrar el caso rápido. A ver, este caso es muy mediático en este minuto en México. Todos los medios de comunicación están hablando de ellos y el punto es eso. O sea, hay una búsqueda de 13 días, todo el país buscando y obviamente la policía ya no quiere seguramente el problema. La encontramos, listo, aquí está, hizo un accidente y chao, cerramos el caso y no le den más vuelta al tema comunicacionalmente. Entonces, obviamente él no corresponde. Revisemos lo que dijo justamente la fiscalía con respecto a eso que mencionas, Carlos. Mira, ahí tenemos una gráfica. Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal estatal de justicia. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Deván y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda del cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y a sus seres queridos. Yo creo que acá siempre hay que separar las cosas en dos. Por una parte está la causa de muerte y por otro lado están todas las circunstancias que te llevan a ese deceso. Porque claro, puede haber una explicación plausible, científica, todo lo que tú quieras, pero ahí no se termina la investigación. La investigación tiene que ir desde ahí hacia atrás, desde el minuto uno, desde el minuto en que Deván se junta con sus amigas para ir a una fiesta, las cosas terminan mal, se pelea con las amigas, las amigas la dejan sola. Bueno, discutible también ahí, podríamos criticar también a las amigas de dejarla sola. Y acá nos preguntamos cómo llega Deván y finalmente a ese motel, en qué circunstancias ella termina en un pozo y si efectivamente ese golpe fue un accidente o como después más tarde lo vamos a revisar, dice el padre, podría ser una escena del crimen plantada. O sea, son muchas preguntas todavía las que quedan un montaje como tú dices. Es que ese es el punto, yo creo que tal como y lo dices muy bien Monti, hay que separar, tenemos la forma de muerte, es el cómo muere la persona, de qué murió y qué le provoca la muerte, obviamente. Cuál es la causa de muerte y el tipo de muerte. Son tres cosas diferentes. Entonces tenemos el tipo de muerte, si es una muerte accidental, natural, suicidio, homicidio o indeterminada. En este caso, evidentemente, lo vamos a ver después, pero la policía estaba diciendo que fue un accidente en primera instancia. Claro. La causa de muerte o el golpe en la cabeza, pero la forma de muerte, cómo se muere, cómo llega ahí, por qué se golpea la cabeza, con qué se golpea la cabeza, quién le golpea la cabeza si hay intervención de terceros, cuánta fuerza se usa y con qué la golpean. Esas son las preguntas que hay que resolver también. Entonces, vemos que en primera instancia la policía identifica, cuando la encuentra, lamentablemente, y la identifican de inmediato a través de las ropas, sin ningún otro elemento científico para decir, obviamente, la familia confirmó el tema de las vestimentas y después se ratifica la identificación. Evidentemente, estamos hablando de que han ocurrido 13 días. Si no estamos tan lejanos a la realidad mexicana con la chilena no es muy distinta. Y eso es triste. Nos parecemos mucho simplemente por tener la exclusiva. Carlos, entendamos que, solo porque, a lo mejor, no todo el mundo conoce el caso. Entonces, hacer como un mini resumen de las etapas. Devani va a esta fiesta con sus dos amigas, ¿cierto? Hay una pelea, se separan, esto es la madrugada del 9 de abril. Hay una mini pelea donde hay imágenes que hay gente que dice que ha visto, que efectivamente, las amigas llaman, ella se queda sola y llaman a un auto de confianza, como nos decía Salfate, para que la lleven a la casa. Que no está trabajando desde la aplicación. Desde la aplicación en ese momento. Ella se sube al auto. Algo pasa en el auto que no se sabe del todo que ella decide bajarse en medio de la carretera, en una carretera donde además hay antecedentes de que las mujeres fallecen muchísimo y desaparecen. Esa fotografía es sacada por el chofer de este vehículo cuando ella se baja aparentemente. ¿Por qué sacan la fotografía? Porque las amigas le habrían pedido oye, mándanos un registro de ella. Un método de seguridad que se usa. Para verlo, un método de seguridad pero él habría sacado la foto cuando ella se baja no cuando ella se sube. Ojo ahí también. Ella se baja según el padre aparentemente lo que habría sucedido es que este chofer habría tratado de acosar, de abusar de Ebani. ¿Cierto? Tocando parte de su cuerpo ella no lo habría aguantado y se habría bajado. Hay un detalle menor que es donde la deja. En la carretera que yo decía que efectivamente la conocía como carretera de la muerte. La carretera de la muerte. Es una carretera más peligrosa de México. Llega hasta esa carretera. Ella aparentemente va a buscar ayuda a una empresa que hay al lado de esa carretera. De transporte. ¿Cierto? Donde se ve en las cámaras de seguridad que ella ingresa sola a esa empresa e ingresa decían como tocando los bordes porque al parecer no había nada. Da la sensación o sea no había luz tocando como los bordes para no caerse. Da la sensación que llega a la caseta del guardia donde que raro una empresa sin guardia nocturno solo quiero dejar ese antecedente me parece muy extraño porque la empresa dice ahí están revisando los videos que yo les hago mención. La empresa dice que ella llega a la caseta de guardia y que el guardia no había trabajando esa hora. Extraño. Justo el guardia se había ausentado. Se pasó hasta la caseta. Más extraño que después a ella las cámaras no la muestran saliendo de esa fábrica. No la muestran saliendo en ningún momento porque la fábrica se defiende diciendo que sus cámaras básicamente actúan en base a sensores de movimiento entonces se habrían vuelto un poquito locas con todos los movimientos de los vehículos. Algo bien raro también si decimos que siempre las cámaras estaban enfocando para allá. Y surgieron ayer videos Salfa, Monti y Carlos de Devani ingresando sola al motel ¿cierto? con algunos minutos que se pierden. Todo ese es el contexto que pasa y ahora sí creo que podríamos ver el video Ingresando a pie en el motel y en las mismas condiciones como ingresa esta fábrica afirmándose el muro porque es muy oscuro. Claro que algunos pueden decir hoy parece que está con alcohol da lo mismo señores si está bebido o no el tema es que al parecer además no bebía bien. ella ingresa sola a la propiedad del motel. ¿Eso afirmaría la teoría de que se podría haber caído? Todavía no llegamos a esa parte. Todavía no llegamos a esa parte vamos a revisar entonces un video de mucho impacto es el padre de Evani justamente cuando cuando encuentran el cuerpo de Evani después de que supuestamente la policía había revisado ese lugar cuatro veces. Revisado. ¡Tres días aquí! ¿Cuántas veces se pusieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario Señor Mario ¿Qué no me pasó? Espérame Mario Melón ¿Qué pasó Mario? Están checando encontraron un cuerpo ¿En dónde? Aquí en el hotel ¿Puede ser tu hijo? Esto no sé es todo lo que te puedo decir O sea Tremendo Eso fue el día 13 de la búsqueda El 19 de abril ¿Qué es cuando la encuentro? Exactamente ahora el padre estaba indignadísimo con las autoridades él en esas entrevistas que revisábamos en ese mismo video no lo vimos pero yo les cuento él decía yo confié en el procedimiento confié en las autoridades en la policía en el fiscal pero ahora después de que revisaron cuatro veces este lugar me vienen a decir que mi hija está aquí en una cisterna ahogada de hecho él dice yo estoy muy molesto con el fiscal porque dice que aquí no hay delito que perseguir haciendo alusión lo que contaba Michael del abuso que el taxista mira pasemos a revisar el siguiente video para que lo comentemos porque el taxista habría intentado abusar de Devani mira lo revisamos el acoso porque es un acoso no sé díganme ustedes qué es en donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir y eso estoy molesto con el fiscal y hay gente que estuvo de testigo muchos testigos acuso yo públicamente a Juan David Cuella de detonar todo esto porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi que no se debió de haber bajado porque era un taxi de alquiler no porque no hay delito que perseguir dijo el Rodolfo Salinas a mí me dijo delante de la comisión de búsqueda nacional delante de la comisión de búsqueda local delante de un abogado delante de mi esposa y delante de mí y no se vale ya júzguenlo ustedes o que lo juzgue la sociedad estoy muy molesto con el fiscal porque dice que no hay delito que perseguir en relación a la situación de que él habría tratado de tocar y abusar sexualmente de Devani de verdad indignante la situación veíamos la molestia de este padre que está bueno hay que ponerse en sus zapatos y claramente su molestia es absolutamente válida vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir con este caso Carlos porque todavía hay muchas piezas que seguir armando hay muchas cosas por seguir comentando y descubriendo así que nos separamos y ya estamos de regreso esta noche aquí en noche policial junto a Carlos Gutiérrez madrugada madrugada con nosotros mientras seguimos revisando este caso de esta joven mexicana de 18 años ya hablábamos de todos los antecedentes del indignante que estaba haciendo esta situación y solo para poner una nueva arista en este caso el padre de Devani decía que cuando encuentran el cuerpo extrañamente había muchas personas muchos voluntarios trabajando él dice que ese día extrañamente a todos los voluntarios los sacan del lugar antes los expulsan y a él con su señora él usa la palabra nos secuestraron prácticamente en un camión los llevan a un camión y dicen vengan, vengan les tenemos que dar información no, no pero háblenos acá no, vengan les vamos a dar información los encierran él dice me empiezan a decir un montón de cosas hasta que de repente llega alguien para decir que encontraron a mi hija está bueno una situación que él y por eso él habla principalmente de que esto sería un montaje incluso encuentra muy extraña la situación en que se lo informaron sí, hay que para poner en contexto también en México las ciencias forenses son muy avanzadas recordar que está al lado de Estados Unidos obviamente y muchas de las familias que han sido víctimas de delitos contratan investigadores privados y hacen sus investigaciones forenses de forma paralela por eso hay mucho voluntario mucho trabajo en este sentido entonces por eso se cuestiona mucho también el trabajo policial es algo que aquí recién está empezando entonces ya no pueden engañar a las familias siempre se hace una investigación paralela normalmente entonces ya no no se puede engañar a las familias ya lo que dice la fiscalía y lo vemos y el padre nos dijo en el video que veíamos antes de los comerciales el fiscal le dice aquí no hay nada que perseguir o investigar en el sentido de la persecución penal que es un accidente y aquí nos vamos a la vuelta y genera este gran cambio o sea el fiscal se casa con esa teoría le dice que hay un accidente y acá lo estamos viendo en el titular difunde en teoría de que Debaní murió tras resbalar y caer a la cisterna es mentira dice su padre es importantísimo lo que eso porque es una versión oficial el fiscal le entrega esta versión oficial y se lo entrega a los medios de comunicación y él siempre habla de un accidente hasta que van al auditorio o al servicio de medicina legal donde se hace la autopsia el CEMEFO que se llama en México y ahí es donde efectivamente se dan cuenta que no haya agua en los pulmones no murió ahogada no murió ahogada como decía el fiscal ya se le cayó la teoría y es gravísimo porque automáticamente el fiscal del estado o el fiscal a cargo queda cuestionado y miente derechamente o entrega una información errónea que es lo que pasó acá por ejemplo con el caso de Tomasito al principio y después se llega en el caso que la autopsia arroja que fue golpeada brutalmente en la cabeza no un golpe de accidente de caída sino que un golpe generado por una tercera persona y de un accidente pasa a un homicidio o un feminicidio en este caso donde la misma familia se da cuenta que eso no es un golpe casual no es un golpe accidental sino que es un golpe generado por tercera persona ya lo vamos a hablar vamos a hablar de esos alfates muy buena pregunta la que planteas antes los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador hierba mate verde flor la naturaleza les da vida y nosotros las elegimos las mezclamos para unirlas en una fusión de hierba mate única verde flor la hierba mate compuesta más vendida en Chile nosotros preguntamos si es que en esta investigación paralela que hace la familia a sabiendas digamos de la negligencia y a veces parece la corrupta declaración de un fiscal es que ella no muere ahogada el golpe no es del accidente de haberse resbalado porque estaba embriagada y se pega en la cabeza y además aquí estamos viendo de que mira claro mira acá hay una declaración del padre en parte de la actualización del caso y que dice lo siguiente dice viendo estos videos ¿cierto? cuando ella entra solo al hotel y todo lo demás nos encontramos que Devani entra a un inmueble y bueno se está analizando qué fue lo que pasó se ve qué pasó por la orilla del inmueble al cual entra y se va a analizar por qué quedó dentro de una fosa entonces a ver aquí empezaron a salir cosas que todavía no están confirmadas que cuando empieza a escribirse con la amiga o sea ella sigue teniendo comunicación con amigas y otras con las que no salió la pregunta es aquí si es que cae en un motel digamos que de casualidad no sé ¿había algún tipo de abuso o no? porque digamos aquí ya más lo que el antecedente queda a Michael que a los padres lo sacan y dicen uy les queremos contra algo y le ponen bola en la perdiz nomás y es para decir mira justo encontramos a alguien así como o sea perdóname lugar que habían buscado cuatro veces y que sacan a digamos a toda la gente que estaba ayudando yo creo que ahí está un gran detalle y una gran enseñanza para todos los fiscales del mundo en general no y muchas veces las cámaras los 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 nublan muchas veces y quieren dar declaraciones y ahí es donde les traiciona el tratar de hablar o tratar de dar información y que lo vemos en este caso y como lo conversamos anteriormente también acá en Chile ha pasado más de alguna vez puede ser con intención o sin intención o de una manera de no manejar los medios de comunicación y eso es un problema lo que digan ellos siempre va a ser una versión oficial entonces como conversamos la teoría se le cae de inmediato en la autopsia que se hace se entrega y se comprueba que tiene este golpe en la cabeza la familia hace dos autopsias más paralelas dos más privadas y coinciden con la primera autopsia entonces ahí obviamente la familia se queda tranquila y dice perfecto dos otros expertos privados nos confirman lo que es el servicio el servicio no es una accidente no es un accidente hay un golpe en la cabeza provocado por un tercero y además hay antecedentes de abuso sexual ya Carlos hay una en los últimos días de hecho se viralizaron unos mensajes que queremos revisar pero antes Dani vamos a revisar vamos a ver las declaraciones que se dieron en la comisión de derechos humanos la comisión internacional de derechos humanos que está el comisionado si hay un abuso sexual es algo delicado pero como les comento eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje al cadáver se le va a dejar descansar en paz ya no puede presentar más pruebas esto lo dice Omar Tamés el comisionado federal de la comisión interamericana de derechos humanos es un sí afirmativo ¿no? sí aunque él dice que claro hay que esperar el segundo peritaje pero lo da prácticamente por hecho luego de conocer estos nuevos antecedentes el padre de Bani informó que esta investigación la va a llevar la fiscalía estatal especializada en feminicidios y delito contra las mujeres y que va a ser abordada de una perspectiva de género ¿qué me pasa con esto? yo siento que esto llega absolutamente tarde no puede ser que una investigación se aborde con perspectiva de género una vez que la mujer está muerta eso es vergonzoso y quiero retroceder a las palabras del padre de Bani cuando él decía que acá no había delito que perseguir en relación a este antecedente que ellos manejaban sobre el taxista que habría querido usar sexualmente se lo dijo el fiscal aquí no hay delito que perseguir con respecto a esa acción del taxista por lo tanto acá estamos ante un caso que no tiene ninguna perspectiva de género acá en primera instancia se dice que ella se ahogó que tenía agua en los pulmones la culpan a ella por andar sola borracha no sé enfiestada lo que sea nuevamente culpan a la víctima nuevamente culpan a la mujer porque anda vestida como anda vestida porque tomó porque anda de parranda y todos esos prejuicios que siempre recaen sobre nosotras principalmente sobre nosotras entendemos que nadie merece ser ni violentado ni asesinado ni ultrajado ni nada en cualquiera sea el estado que ande esa persona ya sea hombre o mujer pero a las mujeres siempre nos cae el prejuicio de una manera mucho más dura por lo tanto acá creo que la perspectiva de género faltó desde el principio y eso es algo que en todas las justicias del mundo tiene que empezar a implementarse no solamente en países en donde lamentablemente esto se ve más porque en México lamentablemente hay muchos casos de feminicidio hay mucha violencia hacia la mujer hay mucho prejuicio hay mucho machismo lo digo con de verdad con harto respeto sé que nos ve mucha gente mexicana y no tengo nada en contra del pueblo mexicano al contrario pero si la realidad es esa lamentablemente y son cosas que hay que cambiar y que estos casos nos sirvan de ejemplo para que cuando pasen acá porque lamentablemente estas cosas van a seguir pasando aunque no lo queramos tienen que ser abordadas con perspectiva de género pero mi pregunta es que esto no fue tomado como perspectiva de género porque o sea perdónenme pero el papá piensa que esto es más raro Michael nos cuenta de toda esta obra de teatro que montaron los papás y que no encuentran a nadie y de repente cuando ellos lo sacan al lado como que sacan a los ayudantes y dicen ¡uy! apareció! claro raro y el fiscal así verás haciendo la corta aquí no hay nada que investigar a mí parece que aquí hay o sea acá hay una cosa un andamiaje importante en la tema de esa prisión de mujeres y de venir fue una más y de repente ya devolvamos esta que la encuentren me parece que aquí estamos con algo que a propósito se hace para que ya ya terminemos esto luego porque le resultó mal no sé qué cosa pero acá hay un eslabón pero aquí me parece digamos que hay un hay un andamiaje potente o sea es a propósito que no hay perspectiva de género porque están tapando algo que quizá algo sistemático lo que pasa es que acá hay un eslabón no sé si lo compartís Carlos acá todos los cambios que se han generado tienen relación con la presión social que se ha generado este es un caso que ojo no viene lamentablemente de Ebaní Escobar no es la única chica en este corto tiempo o sea ya estuvo perdida 13 días estuvo perdida 13 días se viene además de un caso bien potente también de femicidio en México todo eso se juntó y generó una presión social que hace que la fiscalía cambie probablemente si en México la gente no sale a la calle el caso de Ebaní tampoco habría sido escuchado de la forma que está siendo escuchado hoy día es bien brutal todo lo que dicen pero claro es un contexto que México es un país y no es una ofensa los mexicanos también lo saben tremendamente machista donde la perspectiva de género no está ni en los medios de comunicación ni está en la justicia ni está en los colegios ni en las universidades ni en el día a día y las mexicanas principalmente hoy día están dando una lucha bien potente que en el caso de Ebaní se encuentra con algo concreto que es cambiar justamente la fiscalía no sé si estoy de acuerdo que acá hay una presión que ha sido importante en este caso Carlos sí evidentemente y de hecho es lo mínimo que pudieron haber realizado el fiscal comete errores garrafales pero las fiscalías no pueden estar reaccionando no deberíamos confiar en fiscalías que sean reactivas a la presión social no por supuesto aquí la fiscalía tiene que haber hecho el trabajo bien de un principio no lo hizo punto eso no hay nada que decir además el fiscal realiza estas desafortunadas declaraciones donde dice y él se casa con la teoría de un accidente y a las pocas horas su teoría se le cae porque los mismos servicios que trabajan con él en la investigación le comprueban algo totalmente diferente que es un homicidio y un feminicidio y además hay un abuso sexual hacia la víctima estamos hablando de una violación un homicidio con violación un feminicidio con violación pero esto no es solo negligencia yo insisto aquí pareciera como ese papá que lo sembraron dice él es como estaba en otra parte y la tiraron al pozo o sea me refiero o sea se pusieron de acuerdo con la policía que es como ahora vamos a tirar el cuerpo acá ya ahora ahora es como que están todos de acuerdo o sea se ve que esta cuestión es muy terrible puede ser yo creo que aquí cuando tengamos las respuestas de los informes oficiales y de los privados que va a estar haciendo la familia que es muy bueno lo que está haciendo vamos a llegar a la verdad y eso no me cabe la menor duda es decir tenemos que considerar también que el consejero del comisionado federal de la comisión internacional de derechos humanos está involucrado ahí él está dando la cara entonces es trascendental esto pasó todas las fronteras ahora yo creo que ya basta de dar la cara y de decir estamos presente y de escribir cartitas yo creo que ya y al tiempo de los simbolismos ya pasaron sin lugar a dudas en esta investigación se encontraron además Carlos cinco niñas gracias a Dios con vida pero cinco niñas que no estaban siendo buscadas en busca de Devani cinco mujeres desaparecidas fueron halladas con vida en Nuevo León si no existiera el caso de Devani y Cobar se habrían encontrado con vida estas cinco jóvenes esa es la gran interrogante ahí estamos viendo las imágenes lo revisamos junto a Carlos junto a Monti junto a Salfate todo eso y mucho más después de la siguiente pausa ya estamos de regreso en AS Policial puedes comentar en las redes sociales quiero pedir si podemos volver a mostrar por favor este afiche de las cinco jóvenes Carlos que es que bueno pero que rabia era necesaria la desaparición la muerte el asesinato el feminicidio de Devani Escobar para encontrar a estas cinco jóvenes que de partida no sabemos si estaban siendo buscadas si estaban siendo buscadas solo con el cartelito o buscadas de verdad fue un accidente que las encontraron que se sabe de la información en que contexto las encuentran además la mayoría menor de edad si a ver son niñas de 14 años de 19 años 16 15 y 14 años respectivamente entonces las no derechamente no las estaban buscando ahora al buscar a Devani estaban buscando y las encontraron afortunadamente las encuentran con vida cuántas investigaciones hemos sabido acá en Chile que están buscando gente investigaciones mediáticas ya han encontrado otras personas que no sabemos quiénes son caso Matute Jones cuántos fallecidos encontraron pero es distinto encontrar cuerpos perdóname la frialdad cuerpos en medio de una investigación que encontrar a cinco jóvenes con vida la PDI la Fiscalía Mexicana transparentó en qué condiciones las encontraron en qué lugares porque me imagino que es como hablemos de inmediato puede estar todo relacionado porque además eran las mismas fechas cercanas de Devani si no hay ninguna información y de hecho no todas son de la misma ciudad son de otras ciudades Carlos si no hay detalle porque es delicado la condición que la encontraron porque detrás hay alguien poderoso el mismo que permite que un fiscal sea negligente y pongan el cuerpo de ella en un pozo al lado de un motel por ejemplo podemos estar hablando que se está conociendo recién la punta el iceberg de alguna banda de trata de personas o de prostitución infantil eso ocurre con la policía emitida parece y pueden estar involucradas muchas personas se fijan la necesidad de visibilizar los casos en la prensa no solo en Chile pasan todos los países en donde ocurren este tipo de tragedias con más frecuencia de hecho el papá de Devani Mario Escobar decía lo siguiente sabes que estamos hartos que le pasen estas cosas a nuestras niñas si esto sirvió para encontrar a los cuatro o cinco personas producto de esta movilización y poner un granito de arena y tener un mejor nuevo león lo vamos a seguir haciendo todo esto porque a la vez la familia de Devani recibió muchas críticas por visibilizar este caso en la prensa hoy día las redes sociales son brutales le decían de todo a esos padres que estaban haciendo un circo de todo esto que se estaban aprovechando etcétera pero lamentablemente estamos ante un caso en que si no se mete ruido mediático no se soluciona el problema y bueno no se solucionó porque lamentablemente Devani fue encontrada sin vida pero dio pie para que se encontraran a otras menores que si estaban desaparecidas Devani se sacrificó para salvar a ella exacto y ahora vamos a ver en que condiciones esas menores estaban secuestradas no se sacrificó Carlos la sacrificaron la asesinaron porque ella no decidió estar en ese contexto eso es lo más terrible que no podemos normalizar yo entiendo lo que tú oye pero no podemos normalizar una sociedad donde tengan que fallecer algunos para recuperar o salvar la vida de otros son los padres cuando entrevistaron al taxista le dijeron si como no la dejé acá peleamos ah ya afuera ahí está la foto o sea basta hay muchas preguntas que resolver tiene que ser una investigación también profunda porque aquí hay muchas cosas y cosas que quizás no son coincidencia que todas estas chicas sean de otros estados y que hayan aparecido no y las edades Carlos esto está recién empezando esta investigación está recién empezando y yo creo que hay que estar atento a la evolución que va a tener este caso lo pueden seguir seguramente nosotros cuando haya más avances los vamos a mencionar acá en el programa así que estén atentos el problema que está recién empezando en Chile me da la impresión o sea cada vez nos parecemos más a estos casos de desaparición de mujeres que traemos de otros países hay que yo lo que hablaba en el principio porque es una reeducación de los jóvenes de las mujeres y antes que eso que la justicia haga lo que tenga que hacer es eso es la reformulación de la justicia o sea salvemos a nosotros mientras porque es lo que hay pero vamos y exijamos yo entiendo tu desesperación así como tengo que proteger a mi hijo sin lugar a dudas pero el cambio tendría que ser desde la justicia no tenemos que ser nosotros los que nos tenemos que asustar y reeducar justamente eso tal vez en una utopía Carlos Gutiérrez muchas gracias por estar con nosotros por dejarnos todo clarito en este escenario Monti Salfate nosotros vamos a seguir atentos a todos estos casos de la mano de Carlos Gutiérrez y nos reencontramos mañana con ustedes a eso de las 12.30 horas ¿Viene mañana? Vengo mañana lo voy a pensar bien, bien si lo voy a pensar sí lo voy a pensar